Música Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Quiero saber lo que piensas tú, mami yo quiero saber, sí Música Yo le cubrí los antojos a esa bendita mujer Yo le cubrí los antojos a esa bendita mujer Y nunca estuvo conforme hasta que un día se fue y se fue Dime mami lo que te pasó, yo quiero saber, qué es lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, qué quiero saber, qué es lo que te desencantó Dime, dime qué pasó, dime, qué te desencantó Dime qué pasó Música Música Y me ha dejado tan solo De la camisa un montón Cariño no me desprecies, que muero del corazón Dime mami lo que te pasó, yo quiero saber, qué es lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, qué quiero saber, qué es lo que te desencantó Dime, dime mami lo que pasó, qué es lo que te desencantó, qué es lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te desencantó, qué es lo que te desencantó, qué es lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te desencantó, qué es lo que te desencantó, qué es lo que te desencantó, qué es lo que te desencantó Dime qué pasó ¡Gracias!